Bienvenidos a un viaje único por Francia. En este emocionante vídeo, nos embarcaremos en un recorrido que va más allá de los destinos turísticos típicos y los lugares emblemáticos. Nos sumergiremos en los tesoros ocultos y las experiencias auténticas que esta hermosa nación tiene para ofrecer. Francia es conocida en todo el mundo por su elegancia, su rica historia y su cultura inigualable. Sin embargo, en esta ocasión, vamos a explorar los rincones menos conocidos, los lugares que quizás no aparecen en las postales, pero que sin duda capturan la verdadera esencia y el encanto de este país. Desde pueblos medievales que parecen sacados de un cuento de hadas, pasando por la campiña vinícola de Borboña y los castillos majestuosos del Valle del Loira, nos sumergiremos en una aventura llena de sorpresas y descubrimientos. Así que prepárense para dejar atrás lo convencional y adentrarse en lo excepcional. Acompáñennos mientras exploramos los tesoros escondidos y las vivencias únicas que hacen de Francia mucho más que solo sus icónicas atracciones. Este es un viaje de descubrimiento, autenticidad y conexión con la verdadera esencia de un país que nos sorprenderá en cada esquina. En nuestro viaje por los tesoros ocultos de Francia, nos adentraremos en los encantadores pueblos medievales que parecen salidos de un cuento de hadas. Nuestro primer destino es Eguiseim, un pequeño rincón de la región de Alsacia. Al llegar, quedarás cautivado por las calles empedradas que serpentean entre casas de colores y fachadas con entramados de madera. Eguiseim no solo te transportará en el tiempo, sino que también te permitirá disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes y explorar sus tiendas y cafés pintorescos. Nuestra siguiente parada nos lleva a Rocamadour, un pueblo construido en la ladera de un acantilado en la región de Occitania. Con sus capillas, ermitas y calles que ascienden hacia la cima, Rocamadour es un lugar de peregrinación desde hace siglos. Te sentirás inmerso en la espiritualidad y la historia mientras exploras sus estrechas callejuelas y te maravillas ante las vistas panorámicas de los alrededores. En estos pueblos medievales, podrás experimentar la auténtica vida francesa mientras te sumerges en sus tradiciones arraigadas. Desde festivales locales hasta platos tradicionales, cada rincón de estos lugares cuenta una historia que te hará sentir como si estuvieras viajando en el tiempo. En las calles adoquinadas, encontrarás artesanos que continúan practicando técnicas ancestrales, lo que añade un toque de autenticidad a la experiencia. En nuestro recorrido por los tesoros ocultos de Francia, nos adentraremos en la hermosa campiña para explorar los viñedos que han dado fama mundial a la viticultura francesa. Nuestro primer destino es la región de Borgoña, conocida por producir algunos de los vinos más finos y prestigiosos del mundo. Al visitar los viñedos de Borgoña, tendrás la oportunidad de caminar entre las filas de vides cuidadosamente cultivadas y conocer de cerca los secretos de la elaboración del vino. Podrás degustar vinos tintos y blancos excepcionales, cada uno con sus características únicas que reflejan el teroír de la región. Nuestra siguiente parada nos lleva a Burdeos, una región vinícola emblemática que ha sido un centro de la producción vinícola durante siglos. Aquí, tendrás la oportunidad de explorar viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista y visitar bodegas históricas donde se elaboran algunos de los vinos más cotizados del mundo. A medida que te adentres en los viñedos, aprenderás sobre las diferentes variedades de uvas, los métodos de cultivo y los procesos de vinificación que contribuyen a la excelencia del vino francés. Además de disfrutar de degustaciones de vinos finos, también podrás comprender la pasión y el arte que rodea la viticultura en Francia. Los viticultores y enólogos te compartirán su conocimiento sobre el cultivo de las uvas, la mezcla de vinos y el envejecimiento en barricas, todo lo cual contribuye a la creación de vinos excepcionales con sabores y aromas únicos. Continuando nuestro viaje por los tesoros ocultos de Francia, nos dirigimos hacia la hermosa costa de Bretaña, un lugar que evoca la autenticidad de la vida marinera y el encantó de la costa atlántica. Esta región te cautivará con su impresionante paisaje de acantilados escarpados, playas de arena dorada y un mar azul profundo que se extiende hasta el horizonte. A lo largo de la costa de Bretaña, encontrarás pueblos pesqueros pintorescos donde las tradiciones marineras son una parte integral de la vida cotidiana. Podrás recorrer muelles repletos de barcos de colores y conectarte con los pescadores locales para conocer más sobre su trabajo y la importancia del mar en la cultura bretona. Uno de los aspectos más emblemáticos de la costa son sus faros majestuosos que se alzan sobre los acantilados, guiando a los barcos en la oscuridad de la noche. Estos faros no solo son una parte integral de la identidad costera, sino que también ofrecen vistas panorámicas impresionantes del océano y la tierra circundante. La gastronomía local también juega un papel importante en la experiencia de la costa de Bretaña. Aquí tendrás la oportunidad de probar exquisiteces marinas frescas, desde mariscos hasta pescado a la parrilla, preparados con recetas tradicionales que han pasado de generación en generación. Explorar la costa de Bretaña es sumergirse en la autenticidad de la vida costera y marcará un contraste encantador con las icónicas ciudades francesas. Este rincón de Francia te cautivará con su belleza natural, sus tradiciones marineras arraigadas y su deliciosa gastronomía local. Continuando nuestro viaje en busca de los tesoros ocultos de Francia, llegamos a una de las regiones más fascinantes y llenas de encantó, el Valle del Loira. Aquí, entre paisajes idílicos y ríos serpenteantes, se encuentran algunos de los castillos más majestuosos y emblemáticos de toda Europa. El Valle del Loira es conocido como el Jardín de Francia y no es difícil entender por qué. A medida que recorres el río Loira, te encontrarás rodeado de exuberantes paisajes, viñedos, jardines bien cuidados, por supuesto, castillos imponentes que parecen sacados de cuentos de hadas. Cada castillo en el Valle del Loira tiene su propia historia fascinante. Algunos de ellos fueron residencias reales, otros fueron construidos como refugios de caza y algunos servían como símbolos de poder y prestigio. Los castillos reflejan diferentes épocas arquitectónicas, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y cada uno tiene su propio estilo y carácter distintivos. Entre los castillos más destacados se encuentran el majestuoso Chateau de Schambour, conocido por su arquitectura renacentista y su impresionante escalera de doble hélice, el elegante Chateau de Chenanson, que se extiende sobre el río Chedi, tiene una rica historia de mujeres influyentes, y el encantador Chateau de Vilandri, famoso por sus hermosos jardines en terrazas. Explorar estos castillos es como viajar en el tiempo y sumergirse en la grandeza de la realeza francesa. A medida que caminas por sus pasillos y admiras sus elaboradas decoraciones, podrás imaginar la vida de la nobleza y revivir los momentos históricos que tuvieron lugar en estos lugares magníficos. El Valle del Loira es una joya escondida de Francia, donde la magia de los castillos se combina con la belleza natural de la región. Este es un viaje en el que puedes sumergirte en la historia, la arquitectura y la elegancia de una época pasada mientras disfrutas de la tranquilidad de la campiña francesa. Nuestro recorrido por los tesoros ocultos de Francia nos lleva ahora a los impresionantes Alpes, una cadena montañosa que se extiende a través de varios países y que ofrece paisajes de una belleza incomparable. Aquí, en el corazón de los Alpes franceses, encontramos dos lugares que son verdaderas joyas naturales, Chemanix y Ansi. Chemanix es conocido como uno de los destinos de montaña más famosos y desafiantes del mundo. Rodeado por picos majestuosos y glaciares imponentes, este pueblo alpino ofrece una experiencia única para los amantes de los deportes al aire libre y la aventura. En invierno, Chemanix es un paraíso para los esquiadores y snowboarders, con pistas desafiantes y panoramas impresionantes. Pero la magia de Chemanix no se limita a la temporada invernal, en verano, se convierte en un paraíso para los excursionistas, escaladores y amantes de la naturaleza. Los senderos ofrecen vistas panorámicas espectaculares, y el teleférico Aguildumiri te lleva a una altitud asombrosa para disfrutar de vistas incomparables de los Alpes. Ansi, por otro lado, es una joya oculta que a menudo pasa desapercibida en los itinerarios turísticos convencionales. Conocida como la Venecia de los Alpes, Ansi es famosa por su hermoso lago rodeado de montañas y su encantador casco antiguo. Pasear por las calles empedradas de Ansi es como retroceder en el tiempo, los canales, los puentes y las casas de colores crean una atmósfera mágica que te transporta a un cuento de hadas. El lago de Ansi ofrece oportunidades para nadar, hacer kayak o simplemente relajarte junto al agua mientras admiras las montañas que lo rodean. Tanto en Chemanix como en Ansi, tienes la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Ya sea que desees conquistar las cumbres de los Alpes, recorrer senderos panorámicos, explorar pueblos pintorescos o simplemente relajarte en un entorno idílico, estos lugares te brindan la oportunidad de conectar con la naturaleza y sumergirte en la tranquilidad de los Alpes franceses. Al llegar al final de nuestro emocionante viaje a través de los tesoros escondidos y las experiencias auténticas de Francia, es el momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto en este hermoso país. Hemos explorado las callejuelas adoquinadas de pueblos medievales, hemos degustado los vinos finos de la campiña, hemos sentido la brisa marina en la costa de Bretaña, hemos revivido la grandeza de los castillos del Loira y hemos sentido la majestuosidad de los Alpes. A lo largo de este recorrido, hemos sido testigos de la rica historia, la diversidad cultural y la impresionante belleza natural que hacen de Francia un destino inolvidable. Hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en un lado de Francia que a menudo pasa desapercibido en los itinerarios turísticos convencionales, descubriendo lugares y experiencias que nos han dejado maravillados. Desde los rincones más remotos de la campiña hasta los picos nevados de los Alpes, cada lugar nos ha regalado momentos únicos y auténticos. Agradecemos sinceramente por habernos acompañado en esta travesía. Esperamos que este vídeo haya despertado tu curiosidad y te haya inspirado a explorar más allá de los destinos icónicos de Francia. La autenticidad de este país se revela en cada rincón, en cada historia compartida y en cada paisaje asombroso. Francia es una nación que nunca deja de sorprender y enriquecer a quienes la visitan. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante aventura más allá de los iconos, y te animamos a seguir explorando y disfrutando de los tesoros que este país tiene para ofrecer. Hasta la próxima.